Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, no pude grabar desde temprano porque estuve cocinando, estuve haciendo mis cosas Bueno, ahora voy a quitarme estos lentes que tengo, que hice y voy a usar otros Oye, deja de estar renegando mujer ¿Qué? Ay, ojo me siento Bueno, también Y bueno, también me llegó estos zapatos, zapatillas que les pedí a mis hijas, recién les llegó Son así, con alitas de mariposa Están bien bonitas Bueno, y mi también tiene igualito, hoy día recién me llegó Demoró sin llegar, esta es al revés hija, esta, esta es acá ¿Papá? Y bueno, este Ella y mis hijas se volvieron locas cuando la vieron Después pedí algo para el carro que es para para mi esposa, le pedí algo Y de ahí me pedí esta paletita de colores neutros Está bien hermosa esta paleta Mamá, ¿qué es chocolate? Oye, no hay chocolate ¿Colete? Está bella, bella, bella pero súper bella ¿Colete? Sí, hija, bella ¿Bella? Esta paleta está bella He puesto a cargar mi batería de mi cámara mientras este voy quitándome este maquillaje y quitándome los lentes y eso Ya después les paso el dato sobre esas zapatillas porque me pidieron Voy a guardar por mi texto Voy a hacer un look de muñeca Tengo tantos videos por hacer hoy día Son estos lentes son los que voy a usar Solamente como no tengo otro tapercito no lo he podido vaciar pero yo había comprado esa vez y los voy a tener que que ponernos a uno en cada uno porque a veces luego se juntan y luego para despegarlos a veces es un poco problemático porque luego se vayan a lastimar Dame, dame la tapa Dame la tapa ¿Dónde está la tapa? Anda, busca la tapa Busca, busca Ya dame, pues dame Esta niña atraviesa Dame, dame, hija Ok, mamá A ver, dame Ya, ponlo acá No, no, no lo muevas Ponlo ahí nomás Ponlo Ponlo ¿Qué? Colócalo No ¿Qué? Ajá Hoy Hoy Esta niña Sí, no ¿Qué? Ya, ya Ya, y no más Y no más Ya, ahorita Bueno, chicas yo voy a echarme a descansar un ratito con tijano ¿Mamá? ¿Qué? 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 Ya, hija Ya, hija Después comemos pizza, ¿ya? Ya, después, ¿ya? Amor, ¿qué pizza? Después, mi amor Ahorita no Ya no me hagas Después, hija Tu abuelita viene y vamos al domingo Yo necesito comprar unas cositas, ¿ya? ¿Cositas? Cositas 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 Mira Hola, chicas Dile Hola, chicas Dile ¿Qué? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? A ver ¿Tú eres Blancanieves? ¿Tú eres Blancanieves? Ah, estamos viendo la Blancanieves Puesto que me ha dado sueñito He apagado todas las luces Solamente la lucecita de la ventana Ay, me he echado a descansar un ratito, chicas porque me levanté tempranito porque para dar el desayuno a mi esposo Pero después me dio sueños, sueños Y como hice aparte de la coliflor Yo la hago así, rebozada con huevo Y luego hice sopita de pescado para mis hijas Y bueno, eso pues me ha dado sueños Siempre el pescado da sueños Pero bueno Ya me he descansado un ratito Y ya luego si me da tiempito hago video, ¿ok? Hoy Ay, ya Vas a bailar, ya Eso Baila, baila, baila Bueno, voy a ponerme a escuchar un poco de música Voy a escuchar música de radio de Perú Que se llama La Zona Bueno, pues lo pongo en mi aparatito este para poder escuchar Como ven, son las 5 y 38 Y el día está claro Está claro, pero no está No está nada soleado Bueno, chicas Ya aquí, como ven, ya es de noche Son las 7 Más de las 7 Y me voy a ir al Domi A una tiendita Donde está la tienda del dólar Que hay una tienda del dólar Que bueno, hay dos tiendas de dólar Que se llama una serie Y una Se llama Daiso Y voy a ir Dame la mano, hija Sí, hijita Y voy a ir con Con mis hijas Voy a irme en taxi Voy a irme porque Este, mi papá ya se fue Yo pensaba que me iba a llevar Pero bueno Voy a tener que irme en taxi Y mi esposo me recoge Voy a tener que esperar Bueno, la tiendita esta Cerra a las 8 Voy a tener que esperar Unos 40 minutos Más o menos Para 40 minutos más Hasta que llegue mi esposo Ojalá que no demore el taxi Porque el taxi a veces demora mucho Y Y uno siempre llega a las justas A la tienda Paso Avanza, avanza, avanza Ten cuidado Ten cuidado Ya está cerrado Estamos esperando Estás esperando a mi esposo Compré unas cositas Para mi hija Para Hacerle su pan Este es la capa Hacerle pan Relleno En forma chanchito Después Compré dos platitos Para ellas Así Para poder hacerle su comidita Dos Igualitos Después Esto de acá Para ponerle caritas A los hot dogs Para que se vean Así Como estos Estos Para poder cortar La verdura El huevo Como quieras Y ponerle Nombre Esa es la que Compré Algunas cositas Para ellas Este de acá Me gustó más Este es para hacer Pai de manzana Con el pan Así Y acá Dice Como es que Hay que hacerlo Acá hay para hacer Como es que Hay que cortar La manzana Echarle azúcar Ay que frío Acá esto Le puedes echar Cualquier cosa De relleno Ay que frío ¿Qué? ¿Qué? Se me apagó el celular Le voy a estar a la nariz Porque ese es frío Papá Lo he comprado Mamá Que me tengo Compré ganchitos Para su cabello Después compré Esto para hacer Una manualidad Para colgarle Los ganchitos A mis hijas Esto es chocolate Blanco y negro Para hacer Figurita A ver Después Telita Telas Y después Voy a hacer Un video De unos aretitos Consigui Estas perlitas Que me gustaron Mucho Y bueno Eso es lo que he comprado No se compró Para ellas Anda Anda pues Anda Yo quiero ver La colita Que cuelga Ahí Ya Yo no quiero Yo tengo frío Anda pues Anda 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 Ya A ver Tu colita Ve a tu colita Ahí la colita Tisha Tisha La colita La colita Ve a tu colita A ver tu colita A ver tu colita Puede Enséñame No Tu boquita No Está frío Acá alquilan Al costado Está para los prendidos Alquilan Dividís Películas Esas cosas Japoneses Son fanáticos A eso Los libros Arquilan Libritos CDs Dividís Y ahí Esa tiendita Ahí Esas dos Letras Las dos letras Que están Aquí Aparte Del diseño Ahí dice Domi Domi Esa tienda Se llama Domi Es un supermercado Buenas chicas Ahora si me voy a descansar Ya voy a pagar todo Me voy a la cama Así que nos vemos Mañana chicas Domi Domi